Hola a todos, en primer lugar quiero deciros un otro anuncio, al dueño de una lancha motora aparcada en doble fila se está llevando la grúa. Bueno, esta noche va a haber humor, va a haber diversión, no vais a reír, tú fuera. Bueno, en primer lugar y pido un fuerte aplauso, un cuento de cuentas. Yo soy Ricardo, Bencindro, Tearré, la Lenta, entrevista, Blackout, en el Oeste. ¿Y qué somos, los dobles? Nosotros no hacemos nada, ¿eh? Solo respiradores. El delito va a ser, cuatro puntos. De la ley, cuando se grito. ¿La Lenta, entrevista, Blackout, en el Oeste? ¿La Lenta, en el Oeste? ¿Sí? Ah, qué suerte. Coletilla, quítate, anda. ¡Copy life! ¡No! ¡No caes en el salario! ¡Ah, tú! No, si no te decía a ti, decía a este. ¡Qué guapo! Que guapo. Que sí, que no. Sí, sí, sí. Claro, claro. Pero que luego al final que esté el hundurista igualmente. Bueno, pero si es la improvisación, no pasa nada. Pues cuando hay un botón. Claro, pues eso es el de grito. ¡No! 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 ¡Jajaja! 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 No me digas género del barco. ¡Rope! ¡Lo siento! ¡Ay, que estoy grabando! Lo primero es todo disculparme, Fonía, pero como podéis comprobar la noche... ¡Jajaja! 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 Bueno, esto es un cuento que empieza así. Una noche, una noche de esta de verano, de invierno, de primavera, de otoño, una de esas, de las que suelo ver toda la noche, salió un vampiro a cazar ratones. Sí, sí, a los vampiros le gustan mucho los ratones. ¡Ay, bueno! Los ratones de campo común. De repente, él iba andando, seguía andando, hasta que se puso a correr como un loco. Estamos diciendo como un loco, eso es que se parece una cebra. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Corre rápido! ¡Corre! De repente, salió el hombre lobo, detrás del vampiro. ¡Ay! ¡No más que rica! Y dijo, ven para acá que te voy a hacer mujer. Pero claro, el vampiro lo quería. Ella huía. El hombre lobo la seguía. Se apresuraba con presa. Quería ser la mujer cuando antes, de repente, salió el cazavampiro. A echar una mano al hombre lobo. Esto, a echar un hombre... A echar un codo. Se le va a echar un codo al vampiro. ¡No! ¡Venga! ¡Vuelvo! ¡Chicas, chicas! ¡Eh! ¡Un segundo! Esta no es la historia que habíamos planificado. ¡Dale al review! ¡Y Plug! ¡La antigida entre el hombre lobo y el ser humano. El ser humano... ¡Un lobo y un vampiro! A ver, tú no lo cazaves bien con el hombre lobo. Ya sabes lo que cazes. a garotazo limpio como si tuvierais un garrote en la mano a padrino o sin padrina, salía aquí al enlace no entiendo nada chaval, no estoy esperando de nada ¡Obeda! 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 y con este amor y con este bicocho ahí nos invitaremos a la fucho ¡un aplauso!